La emergencia registrada desde el pasado viernes con el estancamiento de manatíes en el caño conocido como el peruétano obligó a que las comunidades locales del Magdalena Medio ubicadas en las veredas Los Chorros, El Cerrito y Campo Duro lograran reubicar a nueve manatíes que habían quedado atrapados en el caño justo cuando estos hacían su tránsito hacia aguas más profundas. Aquí nos encontramos en Cuatro Bocas, en donde vamos a salvarle la vida a unos manatíes que se encuentran aquí varados. En este sitio, en donde nosotros siempre le hemos pedido a las entidades como la CMB y a la UNAD que nos colaboren porque la vez pasada siempre hubo mortandad de bocachicos y ahora son los manatíes estos animalitos que siempre los hemos estado cuidando en donde ya están en vía de extinción. Este sector se encuentra tan sedimentado que en canoas tuvieron que ser trasladados los manatíes que allí se encontraban atorados en el lodo. Este es uno de los vídeos grabados por los mismos campesinos mientras ayudaban a estos animales. Así en la canoa sí lo podemos sacar, así en la canoa sí, en la canoa. Ya vamos a sacar el último manatíes, vamos a sacar el último, vamos a tratar de traerlo para acá para él, para la parte más profunda. Vamos a tratar de traerlo para la parte más profunda. Tocaría hacia acá, Patona, hacia acá buscándolo un poquito. Desde Gavildo Verde enfatizan la necesidad de que los entes competentes actúen haciendo dragado a estas zonas para evitar la sedimentación y de igual forma hacer monitoreos para evitar muertes de manatíes en estas condiciones. Pensar en una solución inmediata y definitiva es bien complejo porque tenemos años, décadas de estar interviniendo los humedales con nuestro desarrollo agropecuario, con la ampliación de la frontera agrícola, ahora último con la introducción de búfalos. Mientras que no implementemos acciones concretas frente al tema del ordenamiento del territorio, como ha dicho la Presidencia de la República y ese gobierno alrededor del agua, definitivamente vamos a seguir teniendo que atender estas emergencias como parte de una consecuencia y no como la causa real de la que las producen. Nueve manatíes santillanos fueron rescatados por la comunidad en el Magdalena Medio y por ahora son los mismos pobladores los que hacen el seguimiento a la zona.